Música Todos los lunes, todos los lunes a partir de las 12 del día en el programa Expresarte que se transmite por www.radiapid.com y en nuestra retransmisión por el canal de YouTube GR Medios Platícaselo a Raco y hagámoslo divertido Y bueno, pues vamos a empezar este lunes, viernes Este lunes, viernes, pues bien, yo creo que te quedaste a perder en el fin de semana porque estuvo muy divertido seguramente, Raquito No, pues bienvenidos a todos y a todos nuestros radionautas a nuestros invitados aquí en el foro Buenos días a GR Medios también que nos acompañan aquí para la parte de la transmisión Pues estamos hoy empezando un nuevo día con toda esta gama de trabajo Seguimos en campaña Seguimos en campaña Un abrazo Pedro Oteyo y Vicky Carrasco por la entrevista que nos hicieron el sábado en su programa Radio Sofando Ya la subí a las redes, ahí está la entrevista, pueden escucharla Hablamos de la democracia en México Y no era precisamente un cuento de hadas Era de la democracia en México Cosas que, pues creo que pasan aquí, ¿no? O si era en México de que estábamos hablando de la democracia ¿De qué país era? De varios países que no existen en este planeta Pero bueno, pues muchas gracias a Radio Sofando Muchas gracias a Pedro Muchas gracias a Vicky por este espacio que nos dieron para seguir haciendo la campaña Y bueno, pues ¿Qué tanto? ¿Después te fuiste a una fiesta por ahí? Pues es que andamos en campaña Entonces fuimos a apoyar a otros compañeros también que andan ahí La Alianza Nacional de Asociaciones Civiles tiene esa virtud De que a los compañeros les dio la posibilidad de participar en la fuerza política que quisieran Entonces fuimos a acompañar a otro compañero que también está participando como precandidato Para una diputación local en el Distrito 13 Entonces, pues estamos ahí ya bien entrados para el trabajo con todos los compañeros que han decidido ser precandidatos Y deseo que todos, todos los que estén participando logren la candidatura Y pues ahí estaremos apoyando a todos, nuestras compañeras y compañeros Claro, yo quiero hacer hincapié que este es un proceso de elección interna de los partidos Porque bueno, pues siguen llegando apoyos y siguen llegando donde votamos, donde están No, ahorita este es un proceso interno Que se está haciendo al interior del partido Y bueno, pues yo quiero agradecer todos los apoyos que nos han dado en las redes sociales Siempre es riquísimo recibir tantos y tantos apoyos de tantos y tantos amigos Y sobre todo que creen en este proyecto Seguimos el movimiento por la cultura Ese es nuestro lema Y bueno, pues a darle No sabemos que va a pasar al final del camino Pero... Pero no tendrá que pasar Y que es interesante No importa, en realidad no importa Lo importante, como dice la licenciada Mesa, es divertirse Es tener pasión por lo que estás haciendo Moverte por tu país, hacer algo Demostrar algo No importa la bandera La cosa es demostrar algo Trabajar por el país Y bueno, pues es lo que hacemos día por día Claro, y entonces en esa parte Pues la política no hace a la gente Sino la gente hace a la política Y yo creo que todos los compañeros que están abanderados Y las compañeras que están abanderadas Bajo la Alianza Nacional de Asociaciones Civiles Lo que tienen claro Y lo que tienen muy presente Es el asunto del trabajo social El trabajo con la gente En las comunidades En las calles Entendemos las necesidades de la gente Y pues ya nos cansamos de lo mismo nosotros Así que hay que cambiarle tantito, ¿verdad? Pero yo quiero regresar a la entrevista También del sábado Que estuvo mega divertida Nos entrevistaron para preguntarnos Nuestros puntos de vista Sobre lo que es la democracia en México Y como bien decían, ¿no? Hablamos de algo que es tan real Tan tangible Este país pasa por una crisis De todos los tipos Pues hoy mismo, ¿no? Se cumplen cuatro meses De lo de De la desaparición de los 43 Normalistas de Yotzinapa Cuatro meses ya Perdón, cuatro meses ya Cuatro meses de los 43 Sí, creo que lo dije un poco a revés Pero, este Se han sido cuatro meses Verdaderamente tortuosos para la familia, ¿no? Cinco meses ya No, no, son cuatro Cuatro meses Septiembre, octubre, noviembre, siembro, enero Cuatro meses Sí, desaparecieron el 26 de septiembre Y entonces, este Sí, se ha de hacer Mortal para las madres Para los padres de familia En no conocer el paradero de los hijos ¿No? Yo creo que esas cosas son A nadie se le desean Y este país está lleno de eso En estos momentos ¿No? ¿Cómo ves, Raquito? Sí, así es Y bueno, pues también Estuvimos con otros candidatos independientes Que también no la tienen fácil La tarea no es nada fácil Para ellos como candidatos independientes O sea, todas las penurias Que están pasando Para conseguir 25 mil votos No, las firmas Dependiendo del 2% Del total del porcentaje De la lista nominal Del distrito donde van a competir Que digo, es una barbaridad En un caso Tiene que conseguir 6 mil firmas ¿No? Pero, bueno Son unas trampas de la democracia Pero bueno Hablemos de cosas más De cosas más amables No tan surrealistas Pues hoy también tenemos En nuestras efemérides Pues varias cosas interesantes ¿No? Es fue un día Fue un día muy importante Claro, claro que sí Todo es por ciclos Y en este ciclo En este día Hubo cosas muy interesantes Sobre todo En las artes Claro que sí Bueno, yo quisiera hacer En memoria De José Emilio Pacheco Que un día como hoy Del 26 de enero del año pasado Falleció José Emilio Pacheco Que nació en la Ciudad de México El 30 de junio de 1939 Él fue escritor, puesta, ensayista Novelista, traductor Y profesor mexicano Integrante de la llamada Generación de 1950 Autor Del principio del placer Que le escribió en 1972 La muy conocida y reconocida obra Las batallas en el desierto En 1981 José Emilio Pacheco Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México Y fue verdaderamente Una persona Muy importante Para las letras En este país Nosotros queremos Rendirle un tributo Porque además Es mi escritor favorito Yo verdaderamente Lo conocí Tuve el placer De saludarlo He leído toda su obra Me encanta El asunto De morir a lejos La parte de su poesía Las batallas en el desierto La sangre de Medusa O sea Todas las obras De José Emilio Pacheco Verdaderamente Que son Recomendables Y encantadoras Y de hecho Hace pocos días Subieron en el Facebook El asunto De recomendar libros Y yo puse Entre ellos Toda la obra Completa De José Emilio Pacheco No habría Cual novela O cual ensayo O cual poesía Rescartar Del autor Y murió Un día Como hoy En el 2014 Recibió Varios premios Tuvo Varios reconocimientos En el transcurso De su vida En Estados Unidos Canadá Inglaterra Se dedicó también A la investigación En el Departamento De Estudios Históricos Del Instituto Nacional De Antropología e Historia En 1972 Publicó El Principio del Placer Libro donde demuestra Su dominio Del relato breve E hiperbreve Y tiempo después Las novelas De Morirá Lejos En 1967 Que ilustra La diáspora Y el éxodo De las comunidades judías Que fue una Unas experimento De juego Con diversos Planos narrativos Y las batallas En el desierto En 1981 Donde evoca Una historia De amor imposible Llena de nostalgias Entre los premios Que le entregaron Estel Magda A Donato En el 67 El Javier Villarrute En 1973 El Nacional De Lingüística Y Literatura De México En 1992 El Octavio Paz En el 2003 El Paca Neruda En el 2004 El García Lorca En el 2005 Y el premio Miguel de Cervantes En el 2009 Entre las obras Destacadas Se encuentran nuevamente El Principio del Placer Las batallas En el desierto La sangre de Medusa Y otros cuentos Marginales Los elementos De la noche El viento distante El reposo del fuego Pues va Un saludo enorme Para toda la familia De José Emilio Pacheco Que tuvo el gusto Y el honor De formar parte De ese círculo Tan cercano Y tan amoroso Como lo es Cristina Pacheco Ahí va Un abrazo Un abrazo Donde quiera que esté Y también Pues fue nacimiento Un día como hoy También tuvimos El nacimiento De uno de los grandes rockeros Que no creen Que yo los escogí Aunque yo sé Que está con un poco De intención Pero el 26 de enero De 1954 Nace Miguel Mateos Es un rockero Él nació en Villa Pueylo En Buenos Aires Argentina Es músico Cantante Compositor De gran carisma Y bellas composiciones Líder del grupo Mítico El grupo SAS Muy conocido En el 70 y 85 Él se destacó Por todas las composiciones Que hizo Para la banda Es considerado Uno de los máximos Exponentes Del rock En América Latina Miguel Mateos Nació en un barrio De Buenos Aires Desde pequeño Recibe clases De piano Dadas Por su madre En 1966 Forma su primer Grupo de rock Llamado Cristal Llegando a la final De un concurso Organizado por la revista PINAP En el 69 Algunos años después Miguel Mateos Ingresa en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla Donde perfecciona Sus conocimientos De guitarra Peando y canto Y de composición Abandonándolo Tras el golpe Militar De 1976 Donde derrocan Al gobierno De María Estela Martínez De Perón Conocida como Vita Perón En 1979 Nace Grupo Sass Con Miguel Mateos En voz, guitarra y teclados Su hermano Alejandro Mateos En batería Jorge Infusino En bajo Yomán Moretti Primero y Tito Infusino Tiempo después En guitarra Tras la edición En 1985 Del disco Rocas Vivas Uno de los más vendidos En la historia Del solista Viajando a Los Ángeles En Estados Unidos Y editando El disco Obsesión Que fue en 1999 A partir de entonces Miguel Mateos Brinda shows Entrañables Discos de impecable calidad Y bellas composiciones Entre sus obras destacadas Está Huevos De que es en 1983 Atado a un sentimiento De 1987 Fidelidad en el 2008 Sass Que es en 1982 Tengo que parar En 1984 Y Rocas Vivas En 1985 Pues venga Un abrazo Y un saludo Para Miguel Mateos Que está cumpliendo Anos el día de hoy Claro que sí Y bueno pues Dentro de todo esto También recuerden Que mañana Es la celebración De los cumpleañeros En nuestra querida Asociación Nacional De Locutores de México Como todos los fines de mes Que se festeja A todos los cumpleañeros De ese mes Y bueno pues En esta ocasión Se va a festejar A Elizabeth Garrido A Luis Cuadros Montiel Por los 5 años De su programa De leyendas del ring A Lidia Galindo Martínez Por sus 15 años De trayectoria Como Locutora Felicidades A la luchadora Black Fury A la luchadora Rosy Moreno Y al luchador Cachorro Mendoza Y bueno pues Estará con nosotros El comendiante Tony Ballard Y también Que tiene ya 38 años De trayectoria Va a estar muy padre Como siempre Todos los Los festejos Que se hacen En la Asociación Nacional De Locutores Donde se dan cita A varias personalidades Y bueno Cada mes Celebrando Los cumpleaños Del mes Vaya para todos ellos Una gran felicitación Y un abrazo Rosalía Pues por esta labor También que haces En el gremio De los locutores Igual que yo te quiero Felicitar a ti Porque hoy es tu feliz Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Abraco Y bueno pues nos informa Nuestra producción Nuestros amigos De GR Medios Pues que ya empezó La marcha Ya empezó La mega marcha De cuatro puntos Por desaparición De normalistas De Ayotzinapa Y bueno En la Ciudad de México El 26 de enero Desde cuatro puntos Diversas organizaciones Marchan rumbo A la zona centro De la capital Del país Por la desaparición De los 43 normalistas De Rechinapa A cuatro meses De ocurrida esta Los puntos de reunión Fueron Auditorio Nacional Tengan o sean Presente esto Por los que Tienen que pasar Por ahí Estas vialidades En el Auditorio Nacional En Niños Verdes En Tasqueña Y Calzal Ignacio Zaragoza Desde donde iniciaron Su recorrido Alrededor de las 10.45 horas En dirección Al centro De la Ciudad de México Donde se reunirán Para realizar Otra manifestación Más tarde Que concluirá Con un mitin A las 18 horas En el Zócalo Capitalino Desde el Auditorio Nacional Salieron alrededor De 500 personas Que avanzan Sobre los carriles Centrales de Paso De la Reforma En dirección Al norte En apoyo A los estudiantes De la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos Que continúan Desaparecidos Pues vaya nuestro Apoyo A todos ellos Sabemos que es Difícil Para Pues para todos Los capitalinos Que trabajamos Que tenemos Actividades Que muchos No están de acuerdo Pero bueno Pues a final de cuentas Esto es un termómetro Que nos está marcando La temperatura Del país Todo este tipo De manifestaciones Pues ya Debido a un Mal gobierno Debido a A mecanismos No implementados Y a Corruptelas ¿Por qué? ¿Por qué no decirlo? Y pues repito Este es el termómetro De la fiebre De nuestro país Y pues hay que apoyarlos Hay que apoyarlos Tomar nuestras Precauciones No violentar Lo único que están pidiendo Es justicia Y yo creo que están En su derecho Y tenemos que apoyarlos Pero tomen sus precauciones Porque este día La ciudad va a ser Un caos Por todos los mundos Así es Y yo creo que habría Que tener sensibilidad Y una poca de paciencia Si no tienen que salir Al centro O a estos puntos Donde van a salir las marchas Pues nosotros Les recomendamos Que no lo hagan O que tomen su precaución Que salgan Más temprano Que consideren Que no es un asunto Menor lo que está sucediendo En el país Y que Yotzinapa Pues es un termómetro Y es una punta de lanza De lo que Se puede desencadenar Si verdaderamente Las autoridades No toman Cartas en el asunto O sea de verdad De verdad Le decimos A la procuración De justicia No nos sirven Los disimulos No nos sirven Los simulacros De justicia Hay que hacer justicia De veras Así es Y bueno Pues nosotros Desde nuestra trinchera Pues les mandamos Todo el apoyo Y estamos haciendo Lo que nos corresponde Participando En este comicio De elecciones internas En estos comicios electorales Que se están dando Pues estamos moviéndonos Así es De nuestra manera Estamos participando Yo creo que hay que hacer Lo propio Cada mexicano Tiene que hacer lo propio Pues para que este país Cambie Claro Estamos en un buen momento De decisiones Para los cambios Así es Yo creo que es un buen momento Nosotros también creemos Que la paz Tiene que prevalecer Y que los cambios Tienen que ser Con esa consideración Sin violencia Pues bien Vamos a pasar A cosas amables Pues sin desgraciadamente Es la realidad Es la realidad No podemos alejarnos Aunque no estamos presentes Ahí No podemos alejarnos Pero bueno Seguimos trabajando Desde nuestras trincheras Como siempre ¿Con qué seguimos Mi querida licenciada? Pues tenemos también Lo del refrán Del día de hoy Nuestro refrán Esa es una sección Que me encanta Que vamos Que estamos retomando Si tienen refranes Anécdotas Acerca de los refranes Porque como repito Todos los mexicanos Hemos crecido Con un refrán ¿No? Pues sí Nosotros seguimos Además Alentando a la gente Para que nos mande Sus refranes Pero además También les queremos Recomendar Lo tenemos Ya varias semanas Recomendado Es el libro De refranes populares De México De Guadalupe Cappendini Este libro Es el editorial Porrúa De la colección De Sepán Cuántos Yo he visto mucho Es una editorial De una colección Que leímos Casi todos Cuando fuimos A la escuela Eran obligadas Entonces Ahora sí Vámonos Ay Si lo feo Doliera Julia Estaría en un grito Y la interpretación Es de la crítica Malintencionada Para una muchacha Poco graciada No por lo menos Qué mala Qué mala Si ninguna Alusión a nada Nosotros nada más Lo leemos Como parte del Replanario Ya eso Lo dejamos también De tarea Para todos aquellos Que quieran Mandarnos su refrán Y no es una Alusión a las Julias No, no Nada más Es una alusión A las feas Que aquí en México No hay ¿No? ¿Quién decía Que nada más Son No No, no, no Aquí no hay mujeres Veas Solo vemos Mujeres pobres ¿Dónde llamó Este cantante? Este No me acuerdo Un italiano Que es ¿Cómo se llama? Luciano Ferro Ah, Luciano Ferro Que decía Que las mujeres Somos bigotales Y yo dije Maldito Pues que la han hecho A la de cinco ¿No? Porque se mete Con nosotras ¿No? Pero al final Así es ¿No? Somos bigotones Pero orgullosamente Mexicanas No, y felicidades A Colombia Por Pero además También antes De que te veas El comentario Nuestros antepasados La parte más auténtica De la raza azteca Los mixtecos Zapotecos Era completamente Lampiños Claro Nosotros salimos Belludos Por la combinación De la mezcla De las razas Con los españoles En realidad En realidad Los pelos Llegaron De Europa Se echó Los cuinteles De aquí No tienen pelo Así es Y bueno Pues en este Hablando de la belleza Son felicidades A Colombia En primer lugar De belleza En el mundo En el mundo Pero estaba más bella La jamaiquina Digo ¿Para qué mentimos? La espanta Había Bueno Finalmente Es el prototipo De belleza Que el mundo Compró Y queda en Latinoamérica Entonces Felicidades Pues felicidades El prototipo De la belleza Morena De las morenas Aunque su aportación Al mundo Sea la coca Sí Hoy ya me pusiste A pensar No Pues felicidades De todos modos Estaba bella La mujer Sí Muy bella A todas Muy bellas Y bueno Para que se preparen Para que su belleza No sea En mal de mano Sí O sea Mira La tristeza Que me da Es que Pues siguen Los mismos Tropiezos Cuando les hacen Las entrevistas Acerca De la cultura O sea Siguen Los mismos Tropiezos Yo creo que Se dedican Tanto Bueno No puede uno Ser perfecto Y abarcar Todos los Todos los niveles ¿No? Entonces Se dedican Tanto A su presencia A su Que se olvidan De la belleza Intelectual Si Figen Las mismas Respuestas Así Muy poco Muy poco Con victorias ¿No? Muy poco Contenido Pero bueno Al final de cuentas No es un concurso De inteligencia Es un concurso De belleza Eso está bien Especificado ¿No? Así es Pero digo No estaría por demás Para aquí Dismitificar Aquello De que Todas las Son tortas ¿No? Bueno Pero eso Eso Gracias Marilin Monro Yo lo recuerdo Marilin Monro Extraordinariamente Inteligente Leía como No tiene ni idea Era un vicio Que tenía Pero era su papel ¿No? Jugar el papel De la Guarda Era tan inteligente Que supo hacer Su papel Como una Digo Así es Eso es Inteligencia Claro Es mucha Inteligencia Y además Incidió En parte De la Política De los Estados Unidos Un buen Rato ¿No? Sí Y que su Muerte Finalmente Sigue siendo Un misterio En la parte Del suicidio Es como Los suicidios Que se clavan Once veces Un puñal En la espalda Pero son cosas Muy misteriosas Bueno México pasa México pasa Que se dan Tres balazos En la espalda Sin atinarle A la cabeza Pues vaya Nuestra Felicitación A Colombia Y bueno Pues pasemos A cosas Más agradables Como dice Tenemos unos Invitados De nuevo En nuestro Programa Que guau Se ilumina Con la belleza De Bueno Si me permites Comenzar Por las tamas Pues se ilumina Con su belleza Con su Hablando De mujeres Inteligentes Y muy bellas Y ahorita Y ahorita Nos va a platicar De esta carrera Que no es muy conocida Vero Samarripa La maestra La artista Plástica Verónica Samarripa Que se la monta Que tiene muchos años Que no nos veíamos Un reencuentro Muy emotivo Y bueno Pues de aquí Ya se están Ya están saliendo Cosas Para los proyectos ¿No? Sí Inclusive en la campaña Y todo eso Vamos a trabajar Muy estrechamente Felicidades Bienvenidas Si gustas Pasarle un micrófono Por ahí Ya Adelante Lo prendes Por favor Eso es todo Aquí Ahora sí Pero pues Cuéntanoslo todo Hombre Yo o sea Estoy mudo De la emoción Después de tantos Tempos sin vernos Sí Mucho tiempo Y de este reencuentro Tan padre Que tuvimos Y digo pues Vente al programa Hombre Oye Hace falta El talento Y la belleza Vamos Sí Pues Muchas gracias Muchas gracias Fue una invitación Express Tenemos 15 días Al menos Pues estoy en contacto Muy poquito Y bueno Ya estoy súper emocionada De tener tiempo De vernos De abrazarnos De regresar Al medio plástico Digo yo Soy una persona Que busco lugares Donde cargarme Energéticamente Lo que es el grupo De Raco Y los amigos Que se va a fumarse Juan Sarnel Y bueno Puedo enumerar Un beso Cientos de artistas Es una excelente mujer Ángel Icarguelles Octavia Urbina Bueno Tu grupo de amigos Es un grupo Que a mí me ha acogido De una manera En que No puedo olvidarlos Aunque estén Otros proyectos Para mí Para mí ha sido Clave Este grupo Ya que Me han Inspirado Para crear Metas Personales Que Bueno Sin su Energía No hubiera sido Posible Digo Para mí El medio Plástico El medio Artesanal Artístico Es fundamental Para crecer Digo yo Como cabeza De familia Tengo un hijo De 18 años Como estudiante Que emprendí La carrera De interiorismo Arquitectónico A los 36 años Y como amiga Y compañera De artistas Plásticos Y artesanos Siento la responsabilidad De seguir creciendo Y aportar cosas Nuevas Estamos en un medio Difícil Es un país Difícil Para Crecer Y Afrontar Esas Tareas De una manera Pues Sencilla ¿No? Creo que Nos tropezamos Con muchas cosas Pero El mismo ambiente Nos da la fortaleza Y bueno Estoy súper contenta Hace Cuatro años Decidí Retomar La carrera A nivel licenciatura Dejé dos licenciaturas Truncas Dije ¿Por qué no Una carrera Que Que a mí me llene El corazón Y encontré El ICTE Yo soy Orgullosamente ICTEANA En esta escuela Encontré Muchas herramientas Para proponer A nivel Artesanal Es una carrera Muy completa Entonces Decidí Entrar Con todos Estos recursos Al medio De la artesanía Jamás Pensé Aprender Tanto En Cuestión De Técnicas Jamás Pensé Tampoco Aprender Tanto De la Juventud Digo Digo Bueno Ahora que Estamos Hablando De Ayotzinapa ¿Cómo Me ha servido Para entender A los chavos A los papás Que están Lejos De sus hijos Porque yo Durante Esta carrera Estuve Lejos De mi Hijo Y cuando Vien Me iba Lo veía Cada 15 Días Es una Manera De Acercarme Al Medio Del Arte De Seguir En Contacto Con Gente Muy Sensible Con Lo que Sienten Los chavos Con Lo que Están Con La Capacidad De Dar Con Todas Las Herramentas Que Les Podemos Troncar Con Nuestra Bueno Mala Educación O Fomentar También Y Que Padre Que Que Yo Me Haya Vivido Eso Yo Me Siento Muy Afortunada De Que Me Permitan Estar Aquí Del Medio Plástico De Los chavos Que Me Aceptaron En La Escuela Digo Son Experiencias Que Súper Llena Del Cariño De Ellos De Gente Muy Sensible Digo He Tenido La Fortuna De Compartir Con Con Todas Estas Personas Que Han Enriquecido Mi Vida Y Que La Han Fortalecido Muchísimo Tengo Cuatro Años Sin Hacer Obra Yo Tengo Yo Soy Vitralista Y Me Dedico A Hacer Cuadros Mi Vehículo Es El Vidrio Y Es Una Técnica Personalizada Se Llama Vitrolajeado Y Dejé De Producir Por Meterme Directamente A La Escuela Y Digo Ha Valido La Pena Creo Que Estoy Ya Preparada Para Hacer To Fan Rato La Creción Social Me Interesa Mucho Creo Que Uno No Enseña Diciendo Enseña Con El Ejemplo Y Yo Quiero Estar Dentro De Todo Eso Yo Quiero Estar Dentro De Los Rollos Sociales Quiero Participar No Quiero Que Hagan Las Cosas Que Me Corresponden Y Creo Que Esta Conciencia La He Retomado A Través De Toda Esa Gente Que Que Me Me Y Estoy Súper Agradecida No Pues Muchas Gracias Gracias A ti Y Bueno Me Consta Que Dejaste Todo Absolutamente Todo Por la carrera Familia Todo 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 Muchas 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 Veces La Familia No Lo Entiende Muchas Veces Los Amigos No Lo Entienden Pero De repente Desaparecerte Completamente Del Mundo Y Meterte En Estar En Un Ovillo Estaba No 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 Es Que La Mancha Siempre Ha sido Apasionada En Todo Lo Que Hace Entonces Bueno Pues A mi Me Está Joven Además Muy Muy Guapa Muchas Gracias Para Los Que Lo Siguen Por La Radio Es Una Muy Muy Guapa Muy Muy Hermosa Yo Siempre He Sido Su Admirador Desde Bueno Tiene Algunos Algunos Ayeres Pero Me Refiero A Que Sobre Todo Este Apasionamiento Que Tienes En Cada Cosa Que Haces Yo Me Acuerdo De Tu Obra De Vitrales Muy Suegeneres Y A la Vez Muy Intensa Y No Cualquiera No Es Fácil Que Te Traje En La Obra Estás Completamente Tranquila Y Bueno Pues Para Mi Es Un Orgullo Cuando Recibo La Noticia Nos Vemos Nos Reencontramos Este Bueno O sea Todos Los Amores Del Tiempo Platicar De Todas Aquellas Cosas Y Me Da Una Emoción Una Alegría Tan Grande Que Se Quiere Sumar A la Campania Estar Con Nosotros Estoy Rodeado De Mujeres Guerreras Y Bueno Eso Para Migo Me Siento Seguro Cristiano Yo Creo Que Soy Como Decía María Félix Soy Un Mujerujo Entonces Pues Muchas Gracias Maestra Muchas Gracias Obviamente No Deseo Que Dejes La Plástica Y Ahorita Ya vas A Tener Más Tiempo De Empezar A Hacer Obra Más Recursos Proponer Algo Diferente Evolucionar Que Digan Que En México Hay Diseño Hay Arte De Calidad Que Podemos Competir Salir De Los Esquemas Pues Muy Bien Vamos A Regresar Con Esta Interesante Charla En Un Momento Vamos A Ir A Nuestro Primer Corte Estamos En www. 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 Y Y pues Regresamos Con Esta Plática Tan Interesante Platícanos Un Poco Más Acerca De Esa Técnica De Esa Técnica Que Es ¿Cómo Le Llamas Tiene Un Nombre Microlageado Microlageado Si Son Cortes Que Son Como Formas De Uñas Y Eso Es Una Inspiración De Lo Que Es Una Pincelada En La Técnica Impresionista Digo ¿Y por qué No Utilizar Pedacitos De Vidrio Que Sean Esas Pinceladas Yo Empecé A hacer Eso Aproximadamente Hace 15 15 Años Pero Mi Intención Era Hacer Vitrales Desde Los 12 Años Mis Papás Como Que Eran Muy Comorgaban Con Una Educación Muy Formal Y Decían Esta Niña Tiene Que Ir A Una Escuela Militarizada Estuve En Secundaria Y Preparatoria Militarizada Y No Me Fue Posible Estar Dentro De Lo Que Era Un Medio Artístico Y Cuando Tuve La Posibilidad Pues Me Metí A Escuelas Pequeñas A Talleres Tengo Un Amigo Vitralista Que Es Excelente Raúl Baca Él Ha Intervenido En Muchas Obras De Recuperación En Vitral De Centro Histórico Ha Trabajado Para El Gobierno Para Homex Y Es Un Gran Amigo En Su Taller Me Enseñó Muchas Cosas Sobre La Técnica Y Dije ¿Por qué No Hacer Algo Personal Y Bueno Esa Es Mi Idea Crear Pinceladas De Vidrio En Mis Obras El Problema Es Que Son Obras Que Tardan Entre Tres Y Seis Meses El Procedimiento Es Muy Muy Largo Entonces Digo Por Mí Que Plagen La Idea Por Mí Que Construyan Algo Con Esa Técnica Porque Creo Que Cada Quien Tiene Su Magia Debemos Proponer Y No Importa No O sea Finalmente Es 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 Compartir También Porque Es Es Importante Para Que Nos Modimos Con La Estrella A mí Me Decía Mi Representante Se Llaman José Estrella Es Que Hay que Sacarle Fotos De Lado No Hay que Ponerlas Directo O sea Hay que Ponerlas De Frente Porque No Importa O sea Cada Quien Tiene Su Sello O sea La Idea Es Expresar La Idea Es Sensibilizar Es La Intención Del Arte Dentro De Esta Técnica Manejas El Emplomado Si La Técnica Que Se Utiliza En Las Lámparas Tiffany A mí Me Ha Ayudado A Crear Escultura Yo También Es Una Técnica Que Tarda Mucho Tiempo Pero Es Algo Muy Bello Y Bueno La Intención De De Mezclar Todo Eso Que He Aprendido Ahora En La Universidad Técnicas De Representación Gráfica Bueno Varias Lo Que Es La Técnica De Cinta De Cobre El Emplomado Vitral Que Es El Plomo Y El Microlajeado Son Muchas Cosas De He Tomado Cursos De Cerámica Tallado En Madera Mis Tios Son Sastres Yo estuve Cinco Años En Asociación Nacional Es Sastres Digo Que Padre Ahora Que Ahora Que Voy A Estar Los Diputado También El Contacto Argo De Diseño Y Yo ya Empecé Con Las Mancormes Más Abierto Tu Regalo Bueno Es Ahorita Lo Presumimos Si Si La Idea Es Pues Mezclar Todos Es Es Recursos No Yo Estoy Muy Contenta De Tener Todas Esas Herramientas Ahora Si Que Ya Empaque Todo Y Ver Que Es Todo Lo Que Puede Dar Lo Que Aprendido En La Escuela Para Eso Entré Para Enriquecer Esa Propuesta Y Digo Que Tantas Cosas Más Aprendí Yo Entré Y Dije Soy Una Señora Aquí Entre Chavitas De 22 23 años Y Ellas Me Enseñaron A A No Ser Resistente Ante Los Cambios A Enfrentarlos A Ser Flexibles A Concientizarlos A Sensibilizarme A Entender Que Es Lo Que Viven Ellos Con El Bullying A Que Estamos En Una Cultura Represora No O sea No Dijas Que No No Ables No Opines Y Por Que No Yo Era La Primera Retona Al Final Y Digo Agradezco A Los Maestros Por Tenerme Esa Paciencia Pero Me Encontré Con Mavero Que Es Más Libre Y Que Padre Que Yo Lo Haya Visto Porque Yo Quiero Que Mi Hijo Sea Así Yo Veo El Reflejo De Mi Hijo En Ellos Y Digo Porque Ellos Tienen Que Ser Tan Libres De Expresarse Como Cualquiera ¿No? Con Esa Belleza Me escucha Quitar El novio A Todos los Ahí Era Mucha Broma Con Los Maestros Porque Los Maestros Son De Mi Edad Y Yo Que Padre Pero Creo Que No Me Vieron Tan Madura O sea Soy Algo Muy Especial Para Ellos Era Una Mezcla Entre La Señora Que Es Alumnada Entonces Si Fue Difícil Yo Creo Fue Un Reto Para Ellos Claro Y Bueno Pues Tenemos Ahora Una Verónica Samarri Pano Renovada Si Este Con Como Dices Con Muchas Herramientas Wow Entonces Vamos A esperar Laura Yo Quiero Mandarle Un Saludo Una Disculpa Quiero Pedirle Perdón Desde Muy Adentro De Mi Ser A Maestra Malena Por Ella Trabaja También En Vidrio De Una Manera Espectacular Maestra Estoy Deuda Contigo Sigo Haciendo El Cuadro No Creas Que Me Olvidar El Compromiso Lo Que Pasa Es Que Han Surgido Tantas Cosas Hay Cuadros Que Se Te Niegan Que Se Te Retrasan Que Siempre Para Para Que Vas A No Termina Estoy En Deuda Maestra Estoy En Deuda Contigo Te Pido Perdón Desde Lo Más Profundo De Mi Corazón Y Créeme Que Voy A Cumplir Con Ese Compromiso Y Viene A Colación Porque La Maestra Malena Corro También Trabaja Con Mil Y Hace Unas Cosas Espectaculares Espectaculares Eso Si Las Obras Son Bien Pesadas Pesadísimas O sea Yo me acuerdo Que No Es Fácil Colgarlas O sea Y Cristian Que Está Aquí Que También El Director De Museo De Puertas Abiertas Con Que Vamos A Platicar Pues No Me De 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 La Colgaduría ¿No? Que No Es Cualquier Cosa En Primer Lugar Hacer La Museografía Con Este Tipo De Piezas Porque No Es Una Exposición De Esta Técnica Nada Más Sino Que Bueno Hay Olio Acuadilla Hay Mujo Dentro De Una Exposición Normal Una Exposición Colectiva Encajar Estas Obras Tan Sui Géneris Como Lo que Trabajas Tú Lo que Trabaja Adama Chamalena Porro Híjole Pero Es Muy Fácil Y Bueno Sin Menospreciar A Las Demás Obras No Es Fácil No Por La Obra De Ustedes Sino Por La Obra De Los Demás Porque Cuando Ver Una Obra Con Esta Técnica Como Es Vidrio Se Refleja Pum Te Jala Y Entonces Ya No Están Al Lado Hay Que Hacer Una Museografía Muy Especial Ponerla En lugares Muy Especiales La Luz Es Otro Factor Muy Importante Para Este Tipo De Técnicas Y Bueno Ya Tendremos La Oportunidad De Presentar Las Nuevas Obras Que Estarás Haciendo Si De Hecho Estoy Por Terminar Dos De Ellas Porque Como Dices Dejamos Cosas Inconclusas A veces Por Cuestiones De La Vida Y Las Había Empezado Cuando Empecé La Carrera Las Intenté Guardar En Un Logar Seguro Y Pues Ahora Si Que Las Saqué Hace Quince Días Y Estoy Así Por Retomar Todo Ese Ritmo De Estar Trabajando En El Vidrio Y Bueno Esperemos Pronto Puedan Ver Esas Obras Ok Pues Felicidades Maestra Bienvenida Nuevamente A Tu Mundo Muchas Gracias Básicamente Nunca Vas A dejar De Estar Fuera Del Mundo Del No Es Necesario Yo Creo Que Eso Nos Carga La Vida Nos Llena De Energía Si Y Pues Esperemos Ya Retomes Retomes Nuevamente Tu carrera Esta Traitoria Bueno Yo Me siento Feliz De Volver A Tenerte Con Nosotros De Que Estés Nuevamente En La Plástica Mexicana De Que Retomemos Tantos Proyectos Que Vienen A Futuro Y Bueno Pues Que Padre 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 Dentro De Todo Esto Bueno Pues Seguimos Con El Mismo Tenor A A Retomaremos La Plática Nuevamente Lo Obtenemos Con Nosotros A Cristian Ramirez Que Es El Director Del Museo Puertas Abiertas Si Un Proyecto Muy Ambicioso Un Proyecto Muy Padre Pues Mira Padre Estuvimos Hace El Año Pasado Precisamente En La Organización De Día Mundial Del Ángel Exactamente Donde Nos Salimos Por La Misma Causa No Diremos Cuál Yo ya dije Que Este Año En Abril Vamos A Celebrar El Día Del Arte El Día Mundial Del Arte Porque Es Nuestro Cumpleaños Porque Tenemos Todo El Derecho A Celebrarlo Somos La Familia Artística Y Bueno Pues Este No Me Gusto La Organización Que Está Llevando Al TAC Respeto Mucho Quiero Mucho A Rosy A Todos Los Integrantes Pero Lo Vamos A Hacer Por Medio De Palita March Vamos A Hacer Nuestro Festejo Ya Varios Grupos Están De Acordes Con Nosotros Exactamente Y No Podemos Dejar Pasar Del Largo Este 15 De Abril Ya Nosotros Tenemos Este Para Hacer Todo Nuestro Vamos A Festejar Nuestro Nuestro Día Pues Como Le Hacemos A Pues Empezamos Ser 15 Terminamos El 16 Cumpleaños Pero Todo Es Arte Yo Verdaderamente Soy Una Obra De Arte No Tenía Que Ser Bonita Porque Sea Arte Tiene Explicidad No No Podemos Negarlo Que También La Parte Humana Es Una Obra De Arte Bienvenido A tu Casa Explicar Muchísimas Gracias Por La Invitación Bueno Si Soy El Director De Emocion Portas Abiertas Que Es El Sueño De Mi Vida Soy Interactivo Con Difícil De Atención Que Significa Esto Que No Puedo Concentrarme En Muchas Cosas O Trato De Hacer Muchas Cosas A la vez ¿En qué Programa Estás? Mi 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 Cuando Los Conocí Yo Me Sentí Identificado Por Con Con Yo Pensaba Que Era El Único Loquito Pero Pero Yo creo que Me siento muy contento porque a lo largo de estos tres años Yo Cuando tenía siete años lo recuerdo perfecto El primer recuerdo que tengo de ir al museo Fue porque Mi Adorada madre Trató de llevarme a muchísimas cosas para ver Si toda la energía que tenía la sacaba de alguna forma Karate, pintura, escultura Yo respeto mucho el trabajo de los artistas Pero a mí me cambió la vida Entrar al Museo Nacional de Arte Y recuerdo haberme dicho Má, ¿Qué tengo que hacer para estar aquí todo el tiempo? Algún día Algún día Estaré ahí todo el tiempo Pero Decidimos Cuando yo estaba en la universidad Yo soy orgullosamente guamero Este Decidí unirme con amigos Para hacer Un sueñito que ahí teníamos Y hacer de este sueño realidad Que yo decía Me decía en la escuela Oye, tú estás loco ¿Cómo quieres abrir un museo? Tienes 22 años ¿Qué vas a hacer? No sé No sé Pero ya llegará Y juntos Mi equipo Que ahora es mi familia Mis hermanos ¿Qué puedo decir? Este Pues lo hicimos realidad Ahí vamos Poco a poco Como todos los museos emergentes Y como museos en la Ciudad de México Pues tenemos que inventarnos las formas posibles Para poder salir adelante El Museo Puertas Abiertas Yo creo que es Una plataforma Para los nuevos talentos Para los nuevos artistas Pero tampoco Tampoco los nuevos nuevos Diríamos Sino los que no tienen reconocimiento Los que a lo largo de los años Han luchado Y han tratado de vivir de su trabajo Y no han podido Para mí El poder sembrar una semillita Creo que es lo más importante Y a mí El hecho de ayudar a alguien más Siempre me ha parecido Lo mejor del hombre Este Bueno Además pues tenemos Un colectivo de fotografía Que es el El Laboratorio Harto Documental Este Les digo Yo saco el puesto de gorditos los domingos Les digo Les digo Que caen Para Para que vayan Además Pues bueno Orgullosamente Pertenezco A Jóvenes en Movimiento Que Es un proyecto Que En el cual Creo Sigo Y Estaremos ahí unos años más Yo creo Creo que el activismo político No solo se hace Por fuera Sino también por dentro Agradezco muchísimo La oportunidad Que me dio Sergio Gil De poder pertenecer A la Coordinación Nacional De Jóvenes Ahí estamos Ayudando Hemos hecho Exposiciones de foto Exposiciones de graffiti Hemos agarrado Espacios públicos Un día Solo agarramos Una tarima Y les dijimos Suba A quien quisiera subir Si querías Poesía Música Lo que quisieras Pero que tuvieras Un espacio Para nosotros Para Jóvenes en Movimiento Y para Movimiento Ciudadano En general Yo creo que Es una gran oportunidad Para todos los ciudadanos libres De Este Que queremos hacer algo Que ya nos Que ya nos cansamos Sí Pero pasamos Del cansancio A la acción Claro Esa es una parte importante ¿Cuántos jóvenes Forman parte De este proyecto? ¿Cuántos son en total? ¿De cuál? ¿De proyecto de museo? Mira En el museo Ya somos una pequeña familia De 15 personas Entre diseñadores Programadores Reporteros Fotógrafos Que han donado su trabajo Nosotros hemos donado Todo nuestro trabajo A esta idea Desde el año Desde el año 2012 Tenemos convenio En colaboración Con la Universidad Autónoma Metropolitana Somos los primeros alumnos En hacerlo Firmamos con nuestros rectores Para que la misma universidad Nos siguiera apoyando Espacios de exposición Que nos han abierto Pero además Proyectos en común Ahí estamos tratando De enlazar varios proyectos Para que el Museo De puertas abiertas Por su lado Al ser un museo joven Siga siendo así Siga renovándose Esperamos que En dos años Que termino Yo me encargo Como director general El nuevo director O directora Siga renovando El Mupa Porque yo creo eso Nosotros creamos Una institución Creemos un lugar De trabajo Para muchas personas Y espero que siga así Yo no Espero ser el director Honorífico Todo esto Estos directores Que parece que nunca se van Sino al contrario Yo creo en los cambios Yo creo que En la nueva elección En la nueva elección Y que además Yo creo que Es muy importante Que a lo mejor Yo espero Que quien llegue Me diga Oye yo quiero Cambiarlo por completo Una de mis Una de mis Ideas es Al menos Durante mi gestión No tener un espacio Público Porque somos Museo de museos Y galería de galerías Nosotros Vamos con los museos Y les decimos Abren otras puertas Somos el museo Puertas abiertas Queremos hablar de ti Queremos que la gente Conozca tu trabajo Y pues Nos unimos Con el laboratorio Harto documental Y hacemos una serie De cápsulas Para todos los museos Y además Todas las galerías Entonces Si están Si están interesadas Por favor Púsquenos Este año Estamos programando Un proyecto Un poco ambicioso Pero bueno Vamos a hacer un índice De los museos En México Queremos Que nos hablen No solo Los directores De museos Sino también La gente que trabaja En los museos Saber Cuántas personas Trabajan en los museos Viven de los museos Pero no solo eso También conocer Las historias De cada uno de ellos Hacer una serie De documentales Pequeños Que hablen De cada uno De los museos Pero también Hablen de su gente Hablar De arte No solo Es hablar De cuadros O esculturas También es Hablar De los espacios Museísticos Hablar De la gente Que trabaja En los museos Y de verdad Me he Sentido muy feliz De poder Encontrar Muchas personas Como yo Yo pensaba De verdad Durante mucho tiempo Que uno piensa Cuando el mundo Es muy chiquito Que si su mundo Es muy chiquito Que es el único Que tiene este amor Por lo que hace Y me he encontrado Con muchísima gente Que así como yo Ama los museos Vive Vive todos los días De exponerle Algo a la gente Que hablamos De sensibilizar Para mi Para mi La palabra Sensibilizar Es brutal Porque Creo que La sensibilización Artística Puede generar Un cambio En las personas Puede Ir poco a poco Ayudando A esa parte Que no sé Tendremos Discusiones Sobre el alma Y sobre Yo creo que La parte esencial Del ser humano Al ver una obra De arte Al escuchar música Cualquier tipo de música Nos va generando Algo Yo creo que Cambia tu vida Yo creo que Si vamos descubriendo Al día a día Yo les decía A mi equipo Si vamos descubriendo Un artista nuevo Todos los días Un fotógrafo nuevo Música nueva Porque bueno Yo le llamo Música nueva Lo que no conozco Pero Hay muchísimo Muchísimas técnicas Que yo creo que Que vamos Haciendo algo Y vamos generando Este cambio Este proyecto Es virtual Si Es completamente virtual www.musopuertasabiertos.mx Pero además Nuestra parte física En este tiempo Todavía En este mes Todavía No inauguramos Nuestras visitas Y recorridos culturales Estamos programando Un poquito Para marzo O abril Pero además Tenemos visitas Y recorridos culturales ¿Qué es esto? Para mi La recuperación Del espacio público Es necesaria Pero además Crear conciencia De tu espacio público Que tú sepas Que por esta calle Caminó No sé Sol Juana ¿No? Y tenemos un recorrido En el que Sol Juana Va caminando Por las calles De la Ciudad de México La sacamos La sacamos del cuadro Para que nos hable Y nos platique No solo las historias Pero también los chismes Que nos hable De comida Que nos hable De a quién conoció Y cómo lo conoció Y hay varios chismes De la colonia Que yo creo Que es muy interesante Pero además Una forma De acercar al arte Es también La fiesta Yo creo que Los jóvenes Hoy en día Estamos muy encaminados A Oye ya conociste La cantina tal Ya conociste La mezcalería tal Nosotros estamos Estamos ayudando También Desde Con grandes amigos Son los recorridos culturales Los que los en Facebook Son muy buenos Ellos tienen recorridos Cantineros Y mezcaleros Entonces vamos caminando De cantina en cantina Procurando No Estar en estado Inconveniente Pero además Platicando 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 Mucho Exactamente Platicando Platicando mucho De qué es lo que pasa En la ciudad De De Reconocer nuestra ciudad Pero además De que el extranjero Y Yo soy capitalino Orgullosamente Este Pero Me ha tocado Ir a los estados Y hay una riqueza cultural Bastísima Yo creo que En la ciudad de México Es un Gran punto de enlace Entre todo lo que pasa En la cultura En nuestro país Y hay varias ciudades Que me encantaría Empezar A A visitar De esta forma A acercar a la gente Este Yo creo que Una vez que nosotros Recuperemos nuestro espacio Porque la ciudad Es nuestro espacio Se dice que este año Cumplimos 190 años Yo no creo eso Yo creo que ya tenemos Más de 700 Este Pero de 600 Vamos para los 700 Este Pero yo creo que Reconocernos como Como ciudadanos De esta gran capital También involucra Una Un poco de corresponsabilidad Porque le debemos mucho A la ciudad Pero además Muchas personas No reconocen Y no saben Que vivir en esta ciudad Pues es un Deporte extremo Bueno además Yo creo que También es el deporte extremo Pero yo creo que De reconocer la cultura Y todos los barrios mágicos El proyecto de barrios mágicos Soy orgullosamente Istacalquense Entonces Este Sé Sé de los barrios mágicos Entonces Yo creo Que en el momento En el que Salgamos a la calle Y reconozcamos Que es nuestra ciudad Y que pertenecemos A una comunidad Yo creo que A partir de ahí Nosotros mismos No vamos a seguir Ni votando por los mismos Ni dejándonos De los mismos Ni esperando A que Papá gobierno Nos Nos involucre Todo A mi me dicen Oye pues Me llaman Emprendedor Yo no creo que Yo creo que Emprendí Una Una Un sueño de mi vida Yo siempre quise hacer esto Yo Siempre quise trabajar En un museo Y yo creo que Llevarlo a cabo Me deja muy contento Y feliz Conmigo mismo Y espero que Muchas más personas Sigan su Sigan su camino Y sigan sus sueños Que yo creo que Es lo más importante Si haces lo que te gusta El éxito Está asegurado Eso yo creo que Es una Base fundamental De todo lo que Hacemos en la vida Hacer Lo que nos llene Lo que nos triste Lo que nos plazca Y por eso yo digo A los jóvenes Si quieren estudiar La carrera Que quieren estudiar Que lo hagan Exactamente Tenemos que buscar Las oportunidades Y las posibilidades Para que también Se ubiquen Una vez que concluya De inmediato Para Mira vamos a sacar En febrero La última semana De febrero La siguiente convocatoria Del Museo de Puertas Abiertas Que en este momento Será de Obra Con protesta social Hablemos 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 de lo que pasa No solo en México Sino en el mundo Pero hablemos Desde el lado artístico Muy bien Yo creo que Está muy interesante Estamos trabajando En el cartel El cartel sale A finales de febrero Y ya Podrán inscribirse Para estas Nuevas exposiciones Virtuales Del museo Pero además Físicas Vamos a tener Estamos viendo La locación Para Para Donde va a estar La exposición física Entonces pues bueno Poco a poco Pues bien Vamos a ir A nuestro siguiente corte Vamos a mandar Un saludo Queremos mandar Un saludo A A los Que nos están Escuchando ahorita Que Vemos A Betty Barrera Que nos está escuchando Betty Que dice A Corazoncita A Carlita A Carlita Platas Que nos están escuchando A Loco Mayor Que nos está monitoreando Que dice que Se oye muy bien el programa Gracias Ya vemos Más locos Aquí hay más locos En la vez 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 Regresamos En un momento Entramos Estamos en www.radiapid.com Y en nuestra Retransmisión Por el canal De YouTube GR Medios Regresamos En un momento Platícaselo Al Raco Y hagámoslo divertido Son las Exactamente La una Con doce minutos No se vayan Regresamos Ya llegó Nuestro otro invitado Ya estamos aquí Muy contentos Porque además Ahora tenemos La casa llena La casa llena Hay que decidimos Hay que decidimos Transmitir en este espacio Pequeño Para no Por lo que nos enfro Queda Habilitar La otra cabina El foro De televisión Y otra No se Nada más Vienen Poquitos Amigos Vamos a charlar Así Más íntimamente Más este Así que se sienta Más en calma Pero bueno Quedamos con esto A mi me interesa Mucho Esto del proyecto Te preguntaba Si yo Te preguntaba Si era virtual El proyecto Porque Fíjate que Bueno dentro De 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 las cosas Que tiene el programa Expresarte Es crear Sinergias Exactamente Entonces yo quiero Mandarle un saludo A mi querido amigo Toño Sedeño Que él es Otometrista Entonces No recuerdo Disculpame Toño Sedeño No recuerdo muy bien El pueblo Él es originario De un pueblo De aquí Del estado de México Muy cerca Y entonces Tenía la misma Tiene la misma Ilusión Que tienes tú Desde niño Llevar Hacer un museo En su pueblo Porque nadie Conoce el arte Allá Exacto O sea No hay posibilidades De tener un museo De hacer exposiciones Entonces En su afán De crear un museo Es uno de sus sueños De sus metas Él te hace Te hace el intercambio Y te hace lentes A tu medida A tu graduación Y todo Y tú le pagas con obra Órale Entonces Estos lentes Estos lentes Son de De él Me hizo Dos pares de lentes Este Y le interesó Yo le dije Agarra el cuadro Que quieras hermano Ante lo que tenía Ahí en la casa O mi casa Su casa Gracias Y le digo Agarra el cuadro Que quieras Y pues que se lleva El del rock Donde están Los cuatro personajes Del rock Yo quiero este Y bueno Y bueno Como ese cuadro Ya se ha expuesto Este Pues de La exposición del rock Se ha itinerado Como cinco veces Pues ya está un poco Maltratado Pero era la portada De la exposición Ya está un poco Maltratado No importa Yo quiero este Y yo quiero este Y bueno Si durante un tiempo Lo puso como Portada de su galería Yo le doy Le mando un abrazo Muy fuerte Pero es otro soñador Es otro Que dice Yo quiero poner Un museo en mi pueblo Exactamente Entonces te cambian Los lentes Te hace el intercambio De lo que él sabe hacer De lo que es Su profesión Por obra Pero esta si es física Claro Esta si es física Entonces ya Tienen su acervo Pues ya Bastante obra De varios compañeros Lo que El Museo de Puertas Abiertas Quiere hacer Es acercarse A los archivos A las colecciones privadas Que muchas veces Por seguros Por espacios No se puede exponer O no se puede ver Diferentes piezas Lo que nosotros Queremos hacer Es que esté En el lugar En un lugar Yo le llamo Eterio Porque no sabemos Donde está Este Pero que puedas entrar Yo soy un octámbulo Entonces Este Si quiero a las 3 de la mañana Ver arte Entro a mi plataforma Y veo Algunas piezas Tenemos Apenas Dos exposiciones Ahí Este Estamos Programando Para este año Tener 5 Pero además Este Que los museos Nos permitan Entrar a sus archivos Y poder sacar Obra Que Por el hecho De seguros Derechos De autor No se puede exhibir O no tienen El espacio Para exhibir Yo sé Que en el Munar O en el Museo De Arte Contemporáneo Se tienen Piezas Guardadas Que Por qué no Sacarlas Y al menos Que tengamos Una foto Y que podamos Verla Y que podamos Yo sé Que no se aprecia De la misma forma Eso Es Ese es Uno de mis De mis Limitantes Pero lo que hacemos Es Buscar el espacio Para que la puedas Ver en físico Pero la puedas Ver todo el tiempo En virtual Que puedes entrar Y que si tienes Ganas de verlo Lo puedas ver Por eso se anunció Puertas abiertas Porque al menos Yo no quiero Que cierre nunca Yo creo que Las puertas del arte Así como Me las han estado Abriendo Toda La familia Artística Yo creo que Muchísimas personas Más Espero Espero puedan Entrar A este mundo A poder De verdad De apreciar Y saber Que en México No solo Y reitero No solo Tenemos cosas malas Ahorita Sino que también Tenemos mucho bueno Hay muchas cosas buenas Yo creo Que no todo es malo Y creo también En la protesta Y creo que Debemos decir Lo que está mal Pero también Hablar de lo que está bien Yo creo que No es solo No es solo Polarizar En cierto sector Sino Ser incluyentes De todas De todas las formas Y de todas las libertades Yo creo que eso es Algo muy importante Soy un hombre Muy afortunado Este En todos los sentidos Yo creo que La vida Me ha sobreído Y el poder Y el poder Decirle a este niño Que quería trabajar En un museo Y sobre todo Decirle a mi A mi madre Que me impulsó Este Llegar y decir Mira Lo logré Y ahí vamos Y todavía nos falta Mucho Y sé que Falta mucho Camino por delante Pero Soy afortunado Porque Toco las puertas Y se abren De ahí surge El nombre El museo Puertas Abiertas El constante Mi constante Tocar las puertas Yo creo Yo creo que Que está Vendiendo frutos Y que además Espero podamos ayudar En este año Y los años que vengan A muchísimos artistas más No solo De la plástica También También entramos A performance A música A video A foto A cine Espero Al menos Antes de que termine Mi gestión Poder abarcar Todas y cada una De las ramas Del arte Para Este Que al menos El museo Puertas Abiertas Comience a Vestumbrarse Como Una punta de lanza En el arte En México Yo creo que Esa va a ser Mi función Y dentro de estas Funciones También está La promoción De venta Exactamente Ahorita todavía No estamos Abriendo eso Porque estamos Reconstituyéndonos Formándonos Como asociación civil Entonces estamos Viendo todo el Andamiaje Que va a implicar El que el artista Pueda vender Su obra Pueda vender Este Bueno No hablaría De vender Porque entonces Este Implicaría Otros términos Fiscales Pero yo creo Que lo que nosotros Queremos hacer Es ayudar al artista A que pueda Vivir de lo que hace A que pueda Trabajar Incluso De lo que hace Conozco varios amigos Que Ellos Grandes Pintores Ilustradores Que No trabajan De lo que quieren hacer Porque no hay Oportunidades Sí hombre Yo tengo Programas De radio Yo creo Que eso es Lo que hace Falta Buscar Que El Estado Mexicano Que En algún momento Fue muy paternalista Con el ambiente Artístico Ya No lo es Nos están Relegando Casi 400 millones Pesos Menos Al presupuesto De la cultura Recortes En todos Los sectores No hay becas Ya no hay Becas Para los Fonca ¿Qué pasó con el Fonca? Las becas Son Me han tocado casos Que Si entras al Fonca Es porque Conoces a fuera No, yo creo que eso no es lo que debe pasar La mayoría son de Monterrey ¿No? No sé No sé Yo espero En comercial Esperemos tener La de Cafonca Por favor Yo creo que Conoculta Ahorita Cumple su función A medias Porque Expone A muy pocos artistas Y no está buscando nuevos O bueno En el caso de Sebastián ¿No? Bueno Sebastián Que Esculturas por todos lados Bueno Pero es que Recuerda que Es del círculo De la ruptura Exactamente O sea Se cerraron nuevamente Exactamente A pesar de que Ellos lucharon En un momento Como nosotros Porque se abrieron las puertas Porque se abrieron los espacios Cuando se les dio Se volvieron a cerrar Exactamente Y ya no entran los nuevos valores Lo que estamos haciendo nosotros Con toda esta tarea Es precisamente Reabrir Exacto Reabrir esos espacios O sea El gobierno está Completamente seguro De la derrama económica Que deja México Por toda la obra Que tiene en el mundo Exactamente Sin embargo Para ser un buen Artista plástico Te tienes que ir al país Y regresar con el triunfo Exactamente Con el éxito Porque si no Aquí No te hacen caso Exacto Lo que está pasando Al revés Con los cantantes México es una plataforma Donde se disparan Todos los intérpretes Entonces mucho extranjero Viene a México Exacto Porque sabe que de aquí Va a surgir Exacto Pero ahora sí que viene Otro de los dichos De nuestra sección Este nadie es profeta En su tierra Exacto Entonces lo que nosotros Buscamos es ser profetas En nuestra tierra Que se reconozcan Los artistas plásticos El nivel mundial Que tienen Claro Sobre todo El gran panorama De técnicas El Yo creo que Los mexicanos Somos inventores Por naturaleza Cuántas técnicas Artísticas No hemos Me integro No hemos creado No, no ¿Por qué No luchar Para que Nos vuelvan a ver Como lucharon Muchos atrás? Es que fíjate Que aquí viene La contrariedad Dentro del gremio De las artes plásticas De los artistas Yo nunca me he podido Denominar como Artista plástico Yo soy un trabajador Del pincel Es mi oficio Y es mi quehacer Artista, ¿no? Plástico Pues no Todo es tan claro Hasta hoy Pero ¿Cómo reniega El mismo gremio De los artesanos? Exactamente ¿Qué te pasa? Yo soy artista Exacto ¿Qué te pasa? Si todas las técnicas Todas las técnicas Que se han hecho A nivel Este Académico Es por los artesanos Exacto Ellos fueron los que Experimentaron Los que vieron Que la conchinchilla Tenía un pigmento Que no se quita Con nada No solo en México La tierra de Siena Siena es un lugar De Italia Que es con la que Pigmentan Y hacemos Las tierras de Siena Exacto O sea Todo eso Fue hecho por los artesanos Fue experimentado Por los artesanos Y las escuelas Lo trajeron Como técnicas Claro Y ya te lo enseñan En la escuela Pero tú Demeritas al artesano O sea No puede ser No puede ser Todas las lacas Todos los pigmentos Exacto Todos los fijadores ¿Sí? Están creados Por los artesanos A los que tendríamos Que darle un Un renombre A nivel mundial ¿Sí? Sin embargo Es que Yo soy egresado De tal ¿Sí? O sea Y eso es lo que Nos limita Lo que hace Grupúsculos Dentro de los Artistas plásticos Y que en lugar De muchos grupos De la ruptura ¿Sí? Muchos grupos En orden de género Hay grupos De mujeres Hay grupos De 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 la diversidad Exacto Hay grupos De 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 Características Este No sé Da un Pintores con la boca Pintores con Con el pie Este Artistas down Que a ellos Por su condición Física Si se les abren Las puertas Mayormente Que a los Alguien que Que no tiene Esas características Yo creo que En este orden Como decía Como decía Alguna vez Paula Charly En una entrevista Tendría que ser Pareja La onda Exacto Inclusivo Lo que nosotros Queremos Como Museo Puertas Abiertas Es ser un espacio Donde no importa Quién eres Sino Lo que haces Que puedas Entrar Si haces Si eres Artesano Entre comillas Y No por Menospecial Pero a mí El término Artista Me parece Pues Un poco Hasta sobrevalorado ¿No? Porque Muchos artistas Que conozco No han estado En la academia Tienen un talento Nato Y han sido Autodidactas Yo me identifico Mucho con la autodidacta Porque soy así De pronto Un día se me ocurrió Aprender a hacer Páginas de internet Y me puse A investigar Cómo le hacía Pero nunca fui a una escuela Yo creo que El conocimiento Está ahí Vivimos en la edad En la era del conocimiento Yo creo que Si nos metemos A estudiar Entre nosotros Podemos hacer algo Ahora Bien Pues la sociedad Te exige los papeles Claro Pero también ¿Con qué papel Te asegura un trabajo? Yo salí Con una idea Para crear No solo Una fuente de trabajo Para mí Sino una fuente de trabajo Para muchos De los que queremos Trabajar de esto Que queremos vivir de esto Pero que no Somos Ni amigos De Quien nos pueden Contactar En los museos Lo que hemos hecho nosotros Es tocar las puertas Y decir Hola Soy Cristian Ramírez Soy del Museo Puertas Abiertas Y hago esto Te interesa Hay que hacer algo Eso es lo que nosotros hacemos Creo que El futuro está En cada uno De nosotros Y lo vamos construyendo Día a día Creo que eso es lo importante Claro Hay muchas cosas que hacer Hay muchas cosas que Que tenemos que reflexionar Los que nos dedicamos Exacto Como oficio La autocrítica Como oficio Esto es un trabajo Tenemos que reflexionar Y apoyarnos Definitivamente En nuestro quehacer Porque somos De los únicos Gremios Que no tienen Seguro social No tienen Prestaciones de ley Ni de vivienda Ni mucho menos ¿Sí? Por ejemplo No me lo vas A poder negar Tenemos con nosotros A Chali Maza No me vas a poder negar Hermano Que por ejemplo Me decía Mi hermano Y te quiero muy pronto Porque ya se cortó El copete A mi gatos De los Rocabili Este Me decía Mira Raco Yo no entiendo Nosotros tocamos Vamos a una tocada Y lo vamos Y lo vamos Y lo vamos ¿Sí? Una puesta en escena Van y te ponen Te montan una obra Y te cobran Ustedes son los únicos Artistas que pagan Por exponer ¿Qué onda? Contigo Deberían de cobrar Por Es un espectáculo A final de cuentas También Una exposición Entonces Hay cosas tan contradictorias Hay cosas tan Tan Fuera de la realidad Pero Por eso debemos unirnos Por eso debemos estar Que no se siga diciendo Que los artistas plásticos Somos unidos 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 de rato ¿No? Hablo de víboras Hablo bien de víboras Entonces Pues que bueno Este Todo esto que estás haciendo Cristian De veras Eso habla Esta misión Este Trabajo Tan largo Tan largo Que no es fácil No Para nada Yo estoy inmerso En el medio Y por eso te digo Que no es fácil Nada Crear el grupo Y hacer exposiciones Y buscar espacios dignos Y hacer Pues toda Toda esta denuncia De lo que están haciendo Las casas de cultura Por eso estamos Pues luchando Desde otras plataformas Para tener gozo y voto Ante las cámaras Y tener representación Y luchar Porque todos esos espacios Que son elefantes blancos Que son las casas de cultura Que están manejados Por gente Que no tiene Ni la menor idea De lo que es una Michografía De lo que es una Curaduría Exacto O sea Están al frente De estas casas Y están haciendo Un mal uso No todos No todos O sea No puedo generalizar No todos Pero este Tampoco puedo dar nombres Estoy confundido Pero bueno Seguimos en esto Y yo quiero presumirles Este Mis Mis compañeras Que me trajo La maestra Verónica Zamarripa Hechas por sus manitas Están hermosas Esto es arte Arte Platícanos un poco De esto Bueno Esas piezas Obviamente Están hechas Con todas Ustedes que me han apoyado Siempre Aún estando Siempre tan distante Del medio Pero bueno La idea Es como Con un granito De arroz Empiezan a hacer Las cosas Y yo a raíz De que salí De la escuela Empecé a producir Lo que era Artesanía Hecha con Baño de plata Ahorita Y lo que es Vidrio Micróico Que es Vidrio Conoro La intención Es seguir trabajando Haciendo obra Pero por otro lado Creando Diseño Inspirado En Leyendas Mexicanas Hice Unos Dijes Que tienen Una Se me metió El El Tienen Una Flor De mayo Y bueno Es La idea De crear Con Conceptos Que nos Remitan A lo que es Nuestra historia A nuestra identidad Entonces Dije ¿Por qué no Llevarle a un Recuerdo A Raco Para que Se acuerda Gracias Muchas gracias Y bueno Pues seguimos En esto Del arte ¿Cómo vamos De tiempo? ¿Vamos bien? Yo quiero presentar Ahorita vamos a seguir Platicando Esto es una charla Entre amigos Todos compartimos Todos departimos Y bueno Pues acaba de llegar Con nosotros Nuestro querido Charly Maza Bienvenido hermano Ya desde Radiorama Que no nos veíamos ¿No? Ya Bratante Raco Muchas gracias Por la invitación Y pues aquí Contento De estar aquí Nuevamente De expresarte Ya tiene un ratote Que estás apoyando Estas correctas artísticas Me parece Me parece genial Que sigas con esto De verdad Y bueno pues Como decía acá Mi compañero La cuestión De la representación Artística Yo creo que es bien importante Entonces bueno pues Seguir Seguir dándole Y con el dedo Una llaga ¿No? Estamos trabajando Y bueno pues Aquí estamos Muchas gracias Charly Maza Es un cantautor De unos temas exquisitos Gracias Que enamoran Que bueno ya Y también es un luchador Incansable En todas las plazas Presentándose Todavía andas con Sergio Merino Si todavía Todavía estamos ahí Compartiendo Este Que aguante Algunos escenarios Si es que Esta carrera Es de guerreros ¿No? Yo creo que Entonces bueno pues Los que aguantan La batalla Yo creo que son los que Es una carrera Que siguen Asistencia Así es Y bueno también Dentro de esto Ahorita aprovechando Y haciendo otro comercial Nuestro interés De seguir promoviendo El arte Y la cultura Pues en todos los ámbitos Siempre lo he dicho Que este medio nació Para darle voz A los artistas plásticos Esencialmente Que es mi gremio Pero se fue diversificando Y fui conociendo Amigos Entrañables Músicos Poetas Escritores Hemos tenido Cineastas De todo Han pasado por Expresarte Y en este afán De seguir Impulsando el arte Pues Se une Nuestro querido Alejandro Funes Lobis De la revista VR Y VLOVE Donde tenemos El placer De contribuir También Con ellos Que hacen tanto Por el arte Está Alex Funes Y Roxana Wiley Otra querida Compañera Con este proyecto Y pues Abrimos un espacio Que se llama Expresarte Música Entonces Lo que estamos Haciendo En este En este Proyecto Es que a través De la estación De VR VLOVE Que se transmite También por internet Todos los compañeros Cantantes Independientes Les vamos a hacer Una entrevista Les vamos a hacer Un book Y vamos a estar Transmitiendo Su música Durante la programación De todo el día Y toda la noche Chequen la página VR VLOVE Y vean Que calidad De sonido Que calidad De música Entonces Pues es otra cosa Que Que nos sentimos Impulsados En 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 apoyar Todos los cantantes Muy buenos Cantantes Independientes Que también Se topan Con la misma Suerte De los artistas Plásticos Que no tienen Un foro Que no tienen Un escaparate Que no tienen Un medio Donde hacer Llegar Su trabajo Entonces Este proyecto Espresarte Música Se llama Yo pedí opinión Nadie me dio opinión Espresarte Música Ya estamos Comuníquense Con Raco Comuníquense Con Directamente A A mi página Del Face O con la licenciada Mirza Y ya les daremos Todos los pormenores Para entrar En este proyecto Y pues vamos Algo musical Hermano O sea Yo también Fíjate que este fue un Es un programa De nostalgias Porque Tantos tiempos Invernos Tantos tiempos Invernos De repente Tantos tiempos Invernos Todos el fin de semana No Todos el fin de semana No nos vimos Todos Todos Nos vimos Entonces Pues Que vale Cómo se dan Las cosas De repente Nos ponemos En contacto De repente Nos ponemos En contacto Y bueno Nosotros también Estuvimos el año pasado En el proyecto Exactamente Y bueno Pues se conjunta Todo este Todos estos Todos estos sentimientos A fuerza Tiene que ser un programa Hermano Platícanos un poco Cómo andas Pues Raco Mira Te sigo Con la promoción Del nuevo disco De lo que cantamos Creo que De la vez de Radiorama Creo que Te lo di El disco Afortunadamente Bueno Pues ha Ha jalado Bastante bien El disco Sabemos que es una Inversión A muy largo plazo Por la cuestión De Que somos músicos Independientes No tenemos disquera Ni distribuidora Ni todo eso Pero Estamos trabajando Bastante Yo creo que No nos queda De otra Más que difundir Nosotros nuestra música De todas las formas Posibles Buscando Buscando espacios Culturales Este Plazas Bares Cafés Y todo eso Entonces bueno Pues Pues muy contento De verdad Por la respuesta De la gente Que le ha dado Este nuevo disco Entonces Pues ahí estamos Entonces Estoy preparando Nuevos temas Para Para ya estar pensando En el siguiente disco Y bueno pues Juntar un poquito De lana Porque nosotros No tenemos Otros apoyos Entonces bueno Pues esa es Esa es la idea Seguir trabajando Seguir cantando Seguir Seguir viajando Porque bueno Eso fue también Algo de De la fortuna Que tuve El año pasado Estar saliendo A varios lugares Del interior De la república Este Estuvimos en En Jalisco En Poza Rica En Puebla Y bueno pues Algunos vienen Algunos otros proyectos ¿No? Entonces este Pues seguir Seguir trabajando Y yo creo que no hay de otra Y pues Seguir haciendo música Seguir expresarnos Este Seguir cantando Con el corazón Y comunicarle a la gente Nuestro sentir A través de la música Pues que padre Pues ahorita vamos a seguir Yendo Vamos a ir a un corte Vamos a ir a un corte Y regresamos En un momento Estamos por www.radioampit.com Y en nuestra retransmisión Por el canal de Youtube GR Medios Platícaselo al radio Y hagámoslo divertido Regresamos en un momento No se vayan La 1.46 No se vayan Regresamos En este Exquisito programa Y bueno Cristian Este Es que tenemos Una de Conversaciones Fuera del aire Estamos Muy entretenidos Pero bueno Sabemos que tienes Compromiso Sabemos que Sigues trabajando Que te diste un espacio Para poder estar con nosotros Y bueno Te nosotras ¿Dónde te pueden Localizar La gente? Bueno Mi Facebook Es Cristian Ramírez Carrillo Mi Twitter Es Arroba SoyFUC SoyFUC Y pues bueno También ahí está En Instagram También bueno Las oficiales Del Museo Puertas Abiertas Lo buscan En Facebook O en Twitter Aparece Laboratorio Documental Y pues bueno El pequeño comercial Para el Movimiento Ciudadano Jóvenes en Movimiento .mx Seguimos en Movimiento Por la Grupo Exacto Ok Ahí te pueden mandar Imagen Sí Por supuesto La manera La manera De entrar al museo Es por convocatoria Pero además Nosotros Si nos mandan Las piezas Me las mandan En Facebook O MuseopuertasAbiertas Arroba Gmail.com Este Cualquier Bueno Mi equipo Ahí lo pasamos A nuestro consejo consultivo Que son un grupo De expertos Este En arte Y además Artistas Que son los que seleccionan Las obras O los artistas Que entran al museo Y pues bueno Este Yo creo que Nuestra labor Apenas comienza Llevamos tres años De ser museo Entonces somos El museo más jovencito De México De hecho de puros jóvenes Entonces yo creo que Eso es lo que vale la pena Muy bien Muy bien hermano Pues Muchas gracias No hombre Gracias a ustedes Gracias Que no sea la última vez No hombre A platicarnos Todos tus proyectos Muchas gracias Vengo con la siguiente convocatoria Y la presentamos por acá también Claro que sí Cuando gustes Esta es tu casa Pues un aplauso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por lo que estábamos haciendo Y bueno Pues vámonos A la parte musical Vámonos Con este querido El probador Que bueno Yo estoy Me encanta Este disco Que viene promoviendo Que vienen temas De su autoría Y Cómprenlo Ahí está Y este Y pues vámonos ¿Qué tema nos va a hacer? Yo le prometí A mi amiga Que le traía Terenata Perfecto Pues Quiero cantar una canción Precisamente La que le da título Al nuevo disco Se llama ¿Por qué cantamos? Esa canción La escribí Inspirada En un poema Del guayo Mario Benedetti Tiene un poema Que se llama ¿Por qué cantamos? Y bueno Ahí él hace Mencionó muchas cosas Bellas En la cuestión De la naturaleza Entonces Pues yo recopilé Algunas En esta canción Y pues Ahí va Adelante Es una voz a nueva Perfecto Yo soy el atriba Recorre cantores Por la vida Que me dio La oportunidad De volverte a ver hoy Es como esta lluvia Va para acá Que por qué cantó Y es por la brisa De la mar Con grise de amor Con su soledad De la luna Canto a la montaña Con su nieve A la luz Que aparece aquí Cada que tembló Venir Al cielo estrellado A la nube Que formó Un gran corazón Para recordar Tu amor Contra la inconsciencia La inconveniencia La injusticia La mentira Que pidió A esta sociedad Crecer Por los pobres Niños Que no tienen Que comer A esa madre Fiel Que mantiene Que empiezas a sufrir Cantar y llorar No te olvides De expresar De alzar la voz Porque en mi libertad Me amás Son las cosas A las que quiero cantar Son las cosas Por las que quiero cantar Son las cosas Contra las que quiero cantar Por los pobres Echar Un día Hay Por el amor Por el amor Por la razón Por la verdad En mi cantar Son tantas cosas A las que quiero cantar Gracias 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 Y cuéntanos ¿Qué has hecho? Híjole ¿Qué ha sido de tu vida En estos Últimos años? Pues andar Nada más Ya son muchos años En esto Yo creo que ya son Como 15 años De carrera Más o menos Como trovador independiente Como músico independiente Pues pon aquí bajo Como todo Pero siempre tratando De seguir trabajando Ahorita estoy tratando De hacer un proyecto Con unos amigos En un grupo Que se llama California Blues Hay dos músicos Que conozco Desde hace mucho tiempo Que tocaba yo con ellos O tocaban conmigo Hicimos una banda Y ahorita nos lo encontramos Y estamos haciendo Un proyecto Con estas canciones Para las siguientes presentaciones El próximo 6 de febrero Vamos a estar en el En el Café Volter ¿Ya? Es este Calle Trojes Esquina con Agricultores En la Colonia Minerva En Iztapalapa Y el 6 de marzo Estamos en El Sapo Cancionero En la piña El Sapo Cancionero Porque todos los niños Conocen el sapo Hay una revolución ¿No? ¿No tienes eso? Bueno Y el 10 de El 10 de marzo Estamos grabando En el Aguizote Luis Es una página De De Televisión De Tlanepantla Donde se graban videos Y ahí vamos a estar Presentando eso Y bueno Lo que te había comentado Del proyecto Que está en Comerizo Radio Que es el 25 de febrero Que ojalá Ojalá se pueda Aterrizar eso No lo digo ahorita Porque bueno Porque no hay nada Todavía concreto Entonces no No quiero Sontar todavía Un saludo a José Ángel A nuestros compañeros Al Chalio Reyes Al Chalio Reyes Del día de Comeroyce Un abrazo Y pues que padre ¿No? Sí No, muchas gracias Sí Entonces bueno Ahí estamos Y no hay otra Sigue trabajando Estamos escribiendo Estamos haciendo nuevas rolas De hecho ahorita Quiero cantarles una canción Que acabo de hacer Hace poquito El invierno pasado Precisamente Y bueno A ver si les gusta Se llama tú 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 A ver adelante Una canción bien romántica Este Dedicada A todos aquellos Que todavía se aferran Al recuerdo Que no dejamos ir Los recuerdos De las relaciones sentimentales Nosotros ahí Es bien difícil Entonces pero bueno Dice así Y de cuna el corazón Siento tu mirada tibia Cada que yo miro el sol Tus recuerdos en mi mente Me cae con el interior Tú, ahora estás en mí Tú, no te puedes ir Tú, aún vives en mí Y yo, no te dejo ir Una mañana de invierno Regresé y no estabas más Te marchaste con el viento Para nunca regresar Aferrado a tu recuerdo Mis días quise terminar Que comprendo que te muestro Tu sonrisa quedará Tú, ahora estás aquí Tú, tú, no te puedes ir Tú, aún vives en mí Y yo, tú, no te dejo ir Tú, aún vives en mí Tú, aún vives en mí Tú, no te puedes ir Tú, aún vives en mí Y yo, aún vives en mí Yo, yo, oh, oh No te dejo ir no 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 muchas gracias bravo gracias vamos al corte regresamos en un momento no nos tardamos estamos en www.radioptim.com y en nuestra retransmisión por el canal de Youtube GR Medios, platícaselo al Raco y hagámoslo divertido, regresamos son las 2 de la tarde con 6 minutos y en nuestra retransmisión por el canal de Youtube GR Medios, platícaselo al Raco y hagámoslo divertido y bueno pues un programa lleno de arte, de cultura de bellezas en el estudio, muchas gracias maestro otra rola por favor claro, claro que sí antes de iniciar la canción quiero mandarle un saludo a todos mis amigos en los que últimamente hemos estado caminando juntos todos los hermanos cantautores por allá a Chapa, César Gandhi a Poza Rica a Papichi de aquí a Sergio Merino a otros cantautores y bueno a muchos otros con los que he tenido el gusto de compartir escenario todos ellos pues les quiero enviar un abrazo y decirles que bueno que el movimiento de la música de autor creo que va en aumento y vamos para arriba otra vez en este movimiento creo que está creciendo otra vez entonces bueno pues no tenemos que dejar de no tenemos que soltar esa línea porque bueno hubo un momento en que creo que uno como que se expresaba un poquito ahora creo que la cuestión otra vez está tomando mucha fuerza y bueno y también a la gente que brinda los espacios bueno que también sepan y se den cuenta que también como lo habíamos comentado hace rato es un trabajo entonces entonces bueno pues también que le den el valor que se merece a la música independiente a la música de autor y nosotros mismos somos los que le tenemos que dar también ese valor para que ellos también entiendan y felicidades porque la semana pasada festejaron su el día del autor sí el día del compositor estuviste ahí en el homenaje estuve ahí ajá estuve la invitación de Bocomeroice Radio y bueno estuvimos ahí compartiendo escenario con algunos conductores de música de banda de música de grupo y bueno pues es un gustazo y yo también les envío un abrazo a todos mis hermanos cantautores a todos los compositores porque hay muchos compositores que no cantan entonces solamente componen y otros artistas son los que los que se hacen famosos con esas canciones pero la gente luego no sabe quién escribió las canciones a todos ellos pues sabemos que ahí está el reconocimiento es lo que pasó con los boleros y las nuevas generaciones ese bolero el sabor a mí es de Luis Miguel porque las nuevas generaciones así lo conocieron así lo escucharon o sea no conocen al Bárbaro Carrillo luego viene ojalá de Nietzsche y no gozan todos también todos también una nueva generación no hay que estar conscientes de quién nada que ver con el maestro para mí es uno de los íconos de la música de Trova desde el movimiento de la vieja Trova hasta ahorita en nuestros días la costilla contemporánea que se ha hecho muchas cosas bien padres bueno pues voy a cantar esta canción que es del primer disco es una canción bien romántica que se llama Siempre Puedo Amar a ver si les gusta ¿Dedicada para qué? ¿Dedicada para todos los amigos que se hayan enamorado y que hayan prometido amor eterno aunque no lo haya incumplido el amor eterno el amor eterno dura tres meses el amor eterno creo que dura un poquito no es cierto no lo sé cada quien tiene sus formas de expresar el amor de darse el cariño no es para siempre no lo sabemos realmente pero cuando se vive y cuando se tiene pues hay que hay que vivirlo intensamente porque no sabemos cuánto va a durar adelante siempre te voy a no lo sé no lo sé Si no te vas, se le va mi sol Si no te vas, se le va mi luz también Si no te vas, no viviré sin ti Si no te vas, yo moriré tal vez Y moriré sin tu amor Y moriré de amor Sin tu amor Uh, no puedo estar sin ti Uh, no quiero estar sin ti Me hace falta tu cariño Me hacen falta tus caricias Me hace falta la ternura Me hace falta tu cariño Uh, siempre te voy a amar Uh, por una eternidad Si la noche llega y tú no estás Si la luna venía sin ti Si mi estrella no vuelve a brillar En la oscuridad me escucha llorar Sabe que es por ti mi amor Sabe que es por tu amor Sabe que esta noche me amó No puedo estar sin ti No quiero estar sin ti Me hace falta tu mirada Y tus besos me hacen falta Y tu amor me hace falta Para existir Siempre te voy a amar Por una eternidad No quiero estar sin ti que buenos temas gracias yo conozco varios de los temas y bueno con el que das el de Mario Benedetti con el que hablas con el tema, está muy padre si realmente la producción si está está grande la producción y afortunadamente bueno la cuestión de conocer a tantos músicos los cuales participaron en la grabación, de verdad que es un disco con una producción muy padre bueno con otras cosas que incluimos que no hay en el primero la cuestión de tener un productor musical la cuestión de incluir a otros músicos de la dirección y todas esas cuestiones, entonces bueno pues si la verdad es un disco muy completo tú ya lo escuchaste, viene violín, viene cello viene bajo, batería, guitarra eléctrica, saxofones teclados, una trompeta y bueno pues si, si está bien completo bueno no es que estemos vendiendo el producto pero se lo recomendamos no, claro que si, claro que si y claro que se lo recomendamos y bueno producción independiente si independiente totalmente independiente pues con muchos esfuerzos y todo pudimos aterrizar este sueño porque bueno es un sueño más cumplido yo creo que todas estas metas y todo eso que nos hemos nos hemos propuesto ahora yo creo que se han ido cumpliendo poco a poco con el trabajo entonces este pues si realmente es un sueño cumplido otra vez y bueno pues yo seguiré soñando seguiré siendo seguiré siendo un loco soñador este y pues aquí voy a estar hasta que hasta que pueda hasta que el cuerpo aguante y bueno mientras tenga yo las ganas de seguir haciendo y escribiendo claro que si ¿cómo pueden contactarte? ¿cómo pueden conseguir tus discos? bueno pues en todas las redes sociales este estoy como charly masa así con charly con y y masa con doble s en todas las redes sociales aquí en twitter estoy así como arroba charly masa en el canal de youtube también como charly masa o sea que no hay pierden entonces este le estoy trabajando todos los viernes en un en un café en un bar café de acá del norte de la ciudad es avenida es oriente 101 es norte 54 es avenida casi esquina con avenida 101 en la colonia la joyita es este el bar se llama el bar knockout ringside porque es este es familiar directo el dueño es el hijo del famoso ex boxeador el cuas olivares entonces bueno pues ahí estamos estamos trabajando ahí entonces bueno pues los invitamos a todos este que nos visiten por allá al bar y pues bueno ya les di la dirección no tengo el teléfono pero bueno y este todo lo que quieran saber de de sus servidores así en todas las redes sociales así estoy como charly masa muy bien hermano muy bien y alguna promoción que tengamos por ahí tres discos para dar sí traje precisamente traje tres discos para regalar para regalar la estación y bueno pues la dinámica bueno tú la dices lo que ustedes dicen ahorita vamos a tener una dinámica yo tengo una pensada que nos digan todas las capitales de África en tres segundos y ya el nombre de los siete nanos dirección y teléfono ah no es cierto yo creo que para la gente que nos está escuchando y que de alguna forma ha escuchado mi música bueno pues igual y que se comuniquen en el programa y ustedes haganse una pregunta o algo que nos digan donde se va a presentar que nos digan donde se va a presentar para que se lleven uno de los discos y a los tres y a qué hora y a qué hora y cómo va a ir vestido para que nos sigan no es cierto muchas gracias por cierto a toda la gente que alucina si me están escuchando y que siguen mi música bueno pues a todos ustedes muchas gracias un abrazo a todos a las que están al otro lado de su aparato gracias pues bien vamos a dar unos pequeños saluditos primero vamos a empezar con Bachuche Montechum Bachuche un besito y un abracito a Gala María que es el mejor en Gala aliviate pronto por favor para que estés con nosotros a Cecilia Aguilar que nos está escuchando durante toda la transmisión aquí anda a Ceci le mandamos también un fuerte abrazo y queremos también mandarle un abrazo a José Vázquez Hernández que es colaborador de GR Medios y sobrino de Martita y Marco que también están aquí con nosotros y que amablemente nos ayudan semana con semana él estaba en Francia y está en Italia y el miércoles nos mandaron una nota desde el Vaticano pues un abrazo muy fuerte y un saludo cariñoso desde la producción y la producción de GR Medios y nosotros desde aquí desde el Express Arte de Radiapid y bien pues vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar con nuestra sección tan esperada tan 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 regresando en un momento estamos en www.radiapid.com y en nuestra retransmisión por el canal de YouTube GR Medios platícaselo al Raco y hagámoslo divertido son las 2.24 no se vayan gracias como todos los lunes en nuestra cita de 12 a 3 de la tarde por www.radiapid.com y al día siguiente con nuestra retransmisión en el canal de YouTube GR Medios y bueno pues lo que todos estábamos esperando esta gran sección de contarte que cada vez tiene más fans más seguidores más público y bueno con esa voz que como lo digo todos los lunes me enamora muchas gracias Raco bienvenida, ahora que sorpresa nos traes pues mira yo traía un cuento este pero conocer aquí a Rónica me hizo cambiar de idea ella dice que se inspira en leyendas prehispánicas para sus obras y creo que se me va a gustar esta leyenda puede que te inspire para alguna obra ¿sí? gracias se llama la leyenda del colibrí y todo comienza bueno me llamo Berta déjame decirte que nunca nunca me he gustado mi nombre mi nombre es corto seco fuerte y hasta hace poco escribiendo me di cuenta que bueno estaba escribiendo la palabra libertad y puse liber mi nombre se encontraba dentro de la palabra libertad y desde entonces me encantó porque no hay nada más de la libertad bueno después del amor y hablando sobre los nombres me acordé de ciclar ¿sabes qué significa ciclar? ciclar significa estrella esta historia que te voy a contar habla sobre una ciclali que como todas las estrellas amaba la noche cuentan que ella pertenecía a una tribu asentada allá en las faldas del chile al sur de la ciudad y todas las noches desde que era muy pequeña ya por las tardes se iba a una roca que estaba cerca de su casa y ahí se pasaba viendo como caía la tarde y como el cielo comenzaba a bordar de estrellas la noche entonces se internaba en el bosque y ahí ahí se pasaba arreglando su cabello adornándolo con mirlos y con actos ahí ahí se hizo amiga de las grumas que fugaces murmuraban bellas melodías balseando entre el ramaje de los árboles y la invitaban a danzar ahí ahí se hizo amiga de las brumas de los pájaros de todos los animales nocturnos que por las noches bajaban ante un río que hacían pequeños ruiditos y los brillos los insectos y ellos ellos le enseñaron bellas melodías y ella los acompañaba haciendo el escorro ahí el rey de la noche hundido en las tinieblas se pasaba contemplando lo extasiado cuenta que se había enamorado de ella y le mandaba hermosos presentes unas coronas de hermosas flores para adornar sus pies unas guirnaldas de tiernas hojas suaves para adornar su cuello aromas sutiles de todas las flores para perfumar su cuerpo y para sus hombros para sus hombros una capa hecha de espuma y brisa de los arroyuelos pero no solamente el rey de la noche se pasaba contemplándola cuenta que un joven que pertenecía a su tribu llamado Huitzil se pasaba contemplándola y noche a noche seguía sus pasos él él era un valiente guerrero en las batallas pero antecitlali antecitlali se ponía muy nervioso se escondía la seguía todas las noches pero no se atrevía a declarar su amor y la noche de luna llena porque sabes que las cosas mágicas pasan en las noches de luna llena una noche de luna llena él hizo acopio de toda su fuerza se presentó ante ella y le declaró su amor los ojos asurados de Ciclali por primera vez vieron aquel joven por primera vez vio su piel y morena su amplio y potente pecho sus brazos sus piernas fuertes como los mismos troncos de sus amados árboles pero cuando vio cuando puso su mirada en aquellos ojos comprendió que tras esa mirada existía un corazón tierno sincero leal y entonces bueno para mí que fue amor a primera vista y entonces comprendió ya que la noche que la noche no era lo más bello que existía y comenzaron a tratarse y con el tiempo se enamoraron y prepararon sus esponsores la noche previa antes de la boda bueno déjenme platicarles que pues el pueblo estaba feliz su familia decía que por fin Citlali había dejado la noche y que ahora al casarse pues iba a ser una mujer muy feliz enamorada y que ya había abandonado esa idea de amar la noche todos estaban felices todos excepto excepto el rey de la noche este enfurecido por los celos la noche previa antes de la boda se apuró de Citlali la quiso llevar a sus dominios fue una lucha tremenda toda la noche ella se defendió pues amaba a Wicillin muchísimo no se dejó y ya a punto de amanecer al ver el rey de la noche que no se la podía llevar a sus dominios la convirtió en un hermoso ramillete de flores que esparció por todo el bosque y no se miraba a Wicillin que la había buscado por horas cuando vio eso el malvado brujo lo hizo estallar en mil pedazos que volaron por todos sus aires la reina del día que estaba observando todo vio volar tantos en tantos pedacitos aquel cuerpo de aquel hombre que convirtió a cada uno de ellos en pequeños pajaritos de color azul y verde que tornasolados brillan con la luz del sol fue así como nació el colinero pero ¿sabes tú? ¿por qué tienen ese volar tan característico? dicen que por las tardes si te pones a observar bien en los jardines en los pasillos donde hay macetas con flores en las calles donde hay catacandras pueden se fijan bien pueden ver como se juntan cientos y cientos de ellos y forman claramente la figura de un cuerpo humano en ese momento vuelan para todos para todos los dos lados y donde hay flores vuelan y se levantan se paran y se paran delante de la flor y vuelan hacia otra y se detienen y hacia otra y se detienen y hacia otra más así en la eterna búsqueda de aquella de la que fue su amada y se detienen es un abrazo de los cuentos de las historias cada vez cada vez más más sentimental ¿qué más? gracias Raco quedo atónito quedo atónito con estos relatos y pues bueno ya vamos a la recta final de nuestro programa como todos los lunes no nos alcanza tampoco tiempo pero pues yo quiero empezar a a dar los agradecimientos te mandan saludos Charlie gracias Loco Mayor muchas gracias hermano gracias por estarnos escuchando y por estarnos cuidando en cada transmisión a Fanny también muchos saludos porque también es parte esencial del equipo y bueno maestra Verónica ¿dónde te podemos contactar? ¿cuáles son los proyectos aparte de unirte a la campaña y ya de estar trabajando jodo a jodo? ¿cuáles? ¿con qué proyectos nuevos vienen? bueno pues estoy feliz de la sugerencia de unirme a la campaña con esta propuesta tan interesante de darle su lugar al ambiente del arte a gente con mucha sensibilidad yo te agradezco tu amistad e incluirme en ese grupo que bueno supongo que será magia para mí seguir haciendo una carga energética para seguir mis proyectos y bueno después de tanto talento de escuchar esas canciones y esos hermosos cuentos o sea cómo no sentirme primero muy agradecida porque es un regalo de vida estamos escuchando es magia se siente que cantan del corazón como no va a haber en México talento o sea si está aquí lo estoy sintiendo ojalá y bueno tengan siempre un excelente lugar en el medio artístico yo se los recomiendo los estoy oyendo y digo se siente la magia por otro lado esto me hace sentir comprometida y digo ojalá en este próximo semestre tenga la oportunidad de compartir con ustedes algunas obras y pues lo que tengo en propuesta de joyería para mí es ahora la próxima meta después de tener esas tablas y de estar ausente cuatro años volver a establecer ese vínculo con la artesanía mexicana sobre todo siento que estoy en deuda y que es lo que yo puedo hacer por mi país y bueno es un compromiso muchas gracias Rafa es un amor no gracias a ti pero ya ya estaremos ya nos estarán viendo más continuamente haciendo toda esta labor pro de la sociedad es lo que pues nos impulsa a seguir trabajando claro muchas gracias por estar aquí un aplauso y bueno pues vamos a seguir en la música que otras sorpresas nos trae maestro Charlie Massa pues ahorita con la historia que escuchamos ahorita de la cuestión de las estrellas tengo un tema que habla precisamente que escribí inspirado en una estrella una estrella y bueno pues esa la queremos dedicar a todos aquellos que hayan perdido una estrella las estrellas bueno sabemos que están siguen ahí solamente se apagan y así es la vida también así es entonces esta que nos llama mi estrella es así adelante hermanos su dirección mil noches caminé cuando estalló voy a mirar por el cielo ahí estoy con la esperanza de volverte a encontrar junto a mi otra vez y volver hasta desrumo al mar a seguir la dulce voz de ti que me vuelven a llamar en mis noches tristes de eterna soledad porque mi estrella no volvió a brillar y se llevó mis ganas de soñar mi fe de despertar fundido fundido en tu calor corazón yo sé que volverás yo sé que volverás a la luz de mi y se llevó y se llevó a la luz y se llevó a la luz de mi Mi estrella no volvió a brillar Se llevó mis ganas de soñar Y fue de despertar fundido En tu calor Mi estrella eres tú Gracias ¿Cuántos temas en este disco? 11 temas Todos de tu autoría Y un tema de un amigo que se llama Héctor Santos Que tocaba conmigo hace ya muchos años Decidió dejar la música Y que lo cambié por un mandil No, se casó, se casó Tiene una niña Y si me está escuchando le mando un abrazo Porque compartimos muchas historias juntos Muchos lugares Y más sentidas condolencias Lo sentimos mucho Sí, y bueno Hizo un tema que escribió él Del filósofo Zaratustra Bueno, más bien Nietzsche Tiene un libro que se llama Haciendo Zaratustra De ahí sacó ese tema Y yo lo musicalicé Y lo quise grabar Y todos los demás son 11 temas Ese es el tema de él Y todos los demás temas Son míos Ok, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Tú quisieras otro tema? ¿Tú quisieras otro tema? Sí, claro que sí Bueno, te voy a aprovechar para hacer un tema del primer disco Un tema que se llama De tu recuerdo Que escribí también Inspirado en una historia de amor Que ya pasó especialmente Bueno, quedan los recuerdos Como son todas estas relaciones sentimentales Entonces, bueno, pues Parte de la imaginación Y parte del recuerdo Un aplauso por favor Gracias Quise capturar este instante en que no estás Para que sepas que tu ausencia me hace mal Que no puedo imaginar Esta vida Si no estás Y es que la distancia no es razón para perder La luz y la esencia Que perduran en tu ser Que me llevo a conocer Que me llevo a conocer Y que me enseñó A creer Llévame contigo Otra vez a recorrer Los caminos de Dios De aquel invierno De aquel invierno atardecer Donde estuve a luna vez Donde aprendí Yo a querer Te sigo añorando cada vez un poco más Y yo de mi mente Y yo de mi mente No te puedo apartar No te alejes a tu voz Que te quiero, te quiero, te quiero Mirar Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Quisiera escuchar que solo en mí pensando estás Y que en tus noches tú me vas a recordar Y que entonces buscarás mi amor una vez más Yo sé que en el mundo todo tiene que cambiar Y que en otro tiempo o tal vez otro lugar Volveremos a mirar nuestras almas Y caminar De la mano es una canción que repetir O aquel instante que quisiera revivir una vida junto a ti Y mis sueños compartir Y llévame contigo otra vez a recorrer Los caminos bellos de aquel viejo aparthecer Donde descubre alguna vez Donde aprendí Yo a querer Y que en el mundo todo tiene que cambiar Y que en el mundo todo tiene que cambiar Un gustazo siempre De reencuentros Y pues queremos avisarles que ya se fueron los discos Ya, ya veo discos Así que si querían ya no lo intenten Ya sabemos a dónde se va a presentar Pero todos modos que haga la promoción De dónde va a estar Los dos los esperamos el 6 de febrero Los esperamos en el Café Volter Habíamos dicho estrojes Esquina con agricultores en la colonia Minerva Los esperamos por ahí Se llama Café Volter Se llama el 6 de febrero ahí Y el 6 de marzo en el Sapo Cancionero Bueno, muchos ya lo conocen En Plaza Satélite Ya para los amigos del norte Y el 10 Que bueno, que sintonicen este El programa de la UISOTE Blues Que es www.ubisoteblues.com Para Televisión de la Alipan Que estamos grabando un programa ahí el 10 Y bueno, pues Y lo que venga, bueno Lo vamos a estar anunciando en la página del Facebook Claro que sí, maestro Claro que sí Y bueno, pues también ahí está la venta a su disco Sí, bueno, pues ahí está la venta de los discos Ustedes saben como músico independiente Bueno, pues también tenemos que juntar algunos fondos Para poder seguir trabajando en esto Que es nuestro sueño Y bueno, pues ahí están los discos En 100 pesitos nada más Entonces, bueno Si quieren apoyarnos Pues adelántense en la envidia del vecino Entonces compren Hombre, me dicen que pongo las dos las mañanas Muy bien A menos de 10 pesos Pero pónganlo en volumen bajito Para que no lo escuchen los vecinos Que no lo corren Si les cae marcos también Si no les gusta Se los ponen para que se les quite, ¿no? Sí Muy bien, maestro Algo más Pues nada más Que canta precioso Que me parece excelente Y estaremos ahí en el Sapo Cancionero Ay, gracias En el Voltero Ahí escuchándolos Ahí estaremos Dándonos una vueltecita Muchas gracias Nos pueden dar una audición privada Porque luego se nos hace muy tarde para todo Bueno, nada más decía Empezamos tarde ya, generalmente Entonces, bueno, no se preocupen El Sapo creo que sí es temprano El Sapo es a las 7 de la noche Entonces, porque ellos tienen ya un programa especial De que ya se presentan Tienen sus shows ya establecidos Entonces, bueno Creo que es a las 7 Es viernes Y va a ser a las 7 de la noche No es tardeada, Sapo Cancionero No es tardeada No es tardeada Eso ya no se gusta Somos adultos Bueno, pero sí empezamos como a las 10 de la noche Entonces, bueno, pues ahí no hay ningún problema Eso nos esperamos Bueno, ahí sí ¿No? Bueno, pues sí Ok, más o menos Bueno, más o menos Pues muchas gracias Yo quiero agradecer a nuestros invitados de lujo Que tuvimos el día de hoy Un programa muy sentimental Muy rico Con grandes amigos Con grandes añoranzas Y bueno, quiero agradecer Al equipo de trabajo GR Medios El Marco Y Martita Muchas gracias Gracias por estar cubriendo Y por hacer este programa Pues de los primeros ya en las redes sociales Ya cada vez nos lo piden más Y pues gracias a la difusión de ellos Que recuerden en la retransmisión En el canal de YouTube GR Medios Ahí nos pueden ver todos los martes En la retransmisión Así es Y además, bueno, ya vamos a salir de casa un ratito Vamos a ir a hacer unos controles remoto Así que cuídense Los que vamos para allá afuera Sí, sí, sí Nos vamos a dar unos controles remoto La próxima semana estaremos En la primera En la primera tanda Bueno, eso esperamos Ahorita vamos a ponernos de acuerdo Para que estemos ahí transmitiendo Desde algunos lugares No quiero decir en dónde Para que no nos vayan a caer las multitudes Nosotros estaremos avisándoles Pero ya empezamos nuestros controles remotos Y bueno, pues estamos ya saliendo de En varios países, ¿no? Pues ya nos están escuchando desde ahí Desde... 81 países Italia Que mañana nos mandan una del Vaticano Por favor, díganle a papá Que no soy tan mala Bueno, algo así Y Bertita, muchas gracias Como siempre Con esta bella sección de Contarte Muchas gracias Gracias a ti Todo lo que se te quiere en este programa Es la consentida Gracias Quisiera mandarle un saludo a Ceci Espero que se encuentre muy bien Y a su hija Dianita Que hace mucho que nos la saludaba Y les mando un beso Y un abrazo a las dos Ya saben cuánto las quiero Dianita anda en Guadalajara Un saludo Ayer estuve hablando con Ceci Está aquí en el Distrito Federal Está bien Muchas gracias También ayer subió un comunicado De que pues vamos a quitarlo Va a salir por un tiempo del aire La sección evidente de los famosos Debido a problemas de salud Esperemos que estés bien Gala Y bueno, esta es tu clase Pues bien, pues estamos ya en la recta final Y nos vamos agradeciendo a todos nuestros invitados Los que estuvieron aquí Charly Este, Vero Gracias por estar aquí Por compartir con nosotros Su valioso trabajo Su experiencia Su capacidad Su voz Todo, todo Gracias, gracias Y a Cristian Ramírez Que se fue corriendo Con el museo Con todo el museo cargado Muchas gracias Pues cuando nos vemos la próxima semana Tenemos una cita Como todos los lunes De 12 a 3 Por www.radiopit.com Y en nuestra retransmisión Por el canal de Youtube GR Medios Platíquense la recta Y hagamos lo divertido Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!